Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. El movimiento de usuarios de la salud en Artigas se enteró por la prensa de la presencia de parte del directorio de ACE en Artigas el pasado viernes. El gerente general de ACE se reuniría con los usuarios, pero llegó hasta Rivera y dijo vía telefónica que en Artigas estaba todo bien, por eso no venía. En la previa se creó toda una expectativa, la ley mismo ya cuando se creó, creó esa expectativa, pero acá en Artigas la participación es una cosa muy complicada, la verdad que es muy complicada. Porque nosotros, primero nos enteramos por la prensa que venía esa gente, por ustedes. Segundo, cuando nos enteramos hablamos a Montevideo, porque había unos problemas de acá, en la sala de psiquiatría había una señora que estaba ahí internada y los familiares vinieron a pedir ayuda porque estaba muy descompensada y estaba en la sala general, con peligro para los otros y para ella misma. Hablamos a Montevideo por eso, nos dijeron no, pero justamente va por ahí, muy bien, pero a nosotros nadie nos devolvó nada. Entonces allá la compañera directora de ACE nos dijo, va el gerente general de ACE a hablar con ustedes. Le dimos el teléfono de fulana de tal, una compañera en el movimiento de usuario, tiene que hablar con ellos. Bueno, nos reunimos en la casa de compañera, después nos emparramamos porque teníamos un montón de cosas que hacer y se quedó con el teléfono esperando la llamada. La llamada no venía. Después hablamos con el director departamental de salud por otras cosas y él nos dijo que ese hombre andaba con los teléfonos, pero que queríamos nosotros, que queremos hablar con él. Y eso es lo que queremos. Bueno. Yo salí después para la zona rural y cuando venía en el camino, la compañera me dice, ahora sí llamó el señor de Rivera. Nos llamó de Rivera para decir que no, que acá estaba todo bien, aparentemente está todo bien y se fue. O sea, después van a decir que nosotros no queremos participar, que es difícil que nosotros trabajara con nosotros. Pero digo así, objetivamente fue eso, que la opinión pública saque sus conclusiones, ustedes saquen sus conclusiones. Pasó eso. Nos dieron esa posibilidad, nos dijeron que querían hablar de un montón de cosas, pero en el momento dado la reunión nos salió y se nos contestó eso de Rivera. ¿Usted se siente desanimado ante esta págica respuesta que nos dan? No, de ninguna manera. Nosotros no tuvimos consejo consultivo todos estos meses y siempre ayudamos a la gente que nos vino a hablar. Hicimos lo que pudimos, obviamente que no es lo mismo. Esa señora, la sala de psiquiatría, movimos cielo y tierra para que la sacaran de donde estaba. La tenían que llevar a otro lado, algo tenían que hacer, porque la sala de psiquiatría no está instalada, mejor dicho, se inauguró pero no se usó. Casa abierta, para entrar allá hay que hacer un curso de magia para entrar con los enfermos ahí. Entonces, de eso es lo que queríamos hablar, también de la zona rural.